¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se les estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo hacer pociones arrojadizas de velocidad a 3 minutos, a 8 minutos y velocidad 2 por 1.30 segundos. Si, en caso de que tú no sepas cómo conseguir estos materiales, yo te voy a dejar videos en la descripción de cómo conseguir todos estos materiales. Una vez hecho eso, lo siguiente que tú vas a hacer es que vas a venir a tu mesa de alambique alquímico y vas a poner 3 botellas de agua de esta forma. Lo primero que vas a necesitar es una barruga del nether. ¿Por qué? Porque así es como se empieza a mezclar los ingredientes, poner como poción rara. Decía botella de agua, ahora dice poción rara. Entonces vas a poner azúcar. Azúcar en pociones raras, que es lo que tú vas a necesitar. Ya que tengas esto, vas a poner una pólvora, porque tenemos primeramente pociones de velocidad a 3. Voy a quitar, bueno, voy a quitar 2 y tú pones las demás aquí, ahí la acomodas. Y vamos a obtener pociones de arrojadizas de velocidad a 3 minutos. Ahí estarán, mira. Tenemos pociones arrojadizas a 3 minutos. Ya tenemos las primeras. Vamos a poner otra vez, sí, otra poción arrojadiza de velocidad de 3 minutos. Vamos a ponerlas aquí, porque vamos a hacer una de 8 minutos. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a poner polvo de resto, pociones arrojadizas de velocidad de 8 minutos. Y a ver si es cierto que se hacen. Y sí, así es, así mérito. Si es que se hacen pociones de velocidad de 8 minutos. Después de eso, lo siguiente que tú vas a hacer para hacer pociones de velocidad nivel 2 a 1.30 segundos, es que la de 3 minutos, porque si pones la de 8 minutos no te va a funcionar, mira. No jala, no sirve, ¿ves? Entonces no sirve con la de 8 minutos. ¿Con cuál es con la que sirve? Con la de 3 minutos son con las que tú vas a trabajar. ¿Para qué? Para pasarlas a la opción poción arrojadiza de velocidad nivel 2 a 1.30 segundos. Y ahí está, mira. Fácil, rápido, práctico y sencillo. Y cualquier duda que tengas, házmela saber en comentarios. Yo te responderé la brevedad posible. Sígueme en las redes sociales que estarán en cada descripción de este video. Y nos vemos en el siguiente video. Por favor, apóyame en el canal para traer más contenido variado y de mejor calidad. Hasta el próximo video.